Todas aquellas personas o entidades que realizan proyectos de emprendimiento relacionados con el cuidado y tenencia de los animales podrán participar en la convocatoria Valle in Mascotas, que lanzó esta semana la gobernación del valle como aporte para la reactivación de este sector. La convocatoria está dirigida especialmente a aquellos jóvenes entre los 18 y 28 años que realicen alguna actividad que tenga que ver con el cuidado, alimentación, salud, asistencia veterinaria o hasta entierro de mascotas u otras especies, como por ejemplo la detracción animal, para lo cual se ha dispuesto de 500 millones de pesos. Hay muchísimas, muchísimas formas de emprendimiento en estos momentos con los animalitos, uno no se imaginaría que hay tantos, pero hay funerales, hay fiestas, hay picnics, se les dan paletas, ya tienen un comercio ellos aparte, que además ya no son el perro de la casa sino parte de la familia. Entonces creo que se les está dando la importancia no solamente a los animalitos sino a los jóvenes también con esta iniciativa que tenemos con Valle in Mascotas. Entonces por disposición de nuestra gobernadora hemos colocado 500 millones de pesos para esos proyectos, como lo dijo la doctora Claudia Viviana. Aquellos proyectos que tienen guarderías para mascotas, veterinarias, aquellos que tienen confección de ropa para la mascota, los que hacen comida, la comida barf que está tan pegada ahora para mascotas, y los demás funerales para mascotas. Hay una cantidad de negocios en este sector que se han visto golpeados también. No tanto, pero sí se han visto golpeados. Entonces para ellos tenemos dos categorías en esos 500 millones de pesos, una de 10 millones y otra de 20 millones. O sea, usted puede participar y presentarse por alguna de las dos categorías. ¿Qué le podemos ofrecer? Maquinaria, equipo, herramientas, materias primas e insumos. La convocatoria se abrió el pasado lunes y estará abierta hasta mediados del mes de julio. Vamos a cerrar inscripciones el 16 de julio a las 6 de la tarde, para que estén muy pendientes. Verificación de requisitos del 19 al 23 de julio del 2021. Evaluamos los planes de negocio del 26 al 30 de julio. Hacemos jornada de pitch del 9 al 13 de agosto. Eso ha sido muy novedoso también. El Valle se convirtió en el líder en Colombia en hacer esas jornadas donde ellos disponen sus proyectos con unos jurados muy especializados. Eso ha gustado mucho y además que muestra la transparencia de todos estos procesos. Y el 30 de agosto publicamos los resultados. Que venimos trabajando con la doctora Claudia Villana, que coincida con la presentación de la política pública de la ley animal. A los emprendedores seleccionados se les asesorará para tramitar el registro INVIMA, que les permita comercializar sus productos de una mejor manera. Entonces, muchos de esos procesos hoy no tienen el registro INVIMA y por eso no pueden poner sus productos en los grandes almacenes y en los almacenes de superficie. Entonces, es muy importante que sepan que a través de Valleín también los estamos asesorando para sacar el registro INVIMA y que sus productos queden con ese registro tan importante para poder comercializar. Los interesados pueden acceder a la convocatoria en la página de la Gobernación